Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Vamos a jugar por fin Azorius Reanimator. Ya os digo que es el nombre que yo le he puesto a este mazo, porque la gente lo suele llamar Azorius Ojo o algo así, y ya está, qué nombre más feo, es un Azorius Reanimator. ¿Por qué? Porque lleva dos cartas que hacen literalmente reanimar, reanimar criaturas del cementerio. Bueno, muchas gracias ahí, Javiu, por esa suscripción a través de Twitch Prime. Dos meses, gracias por quedarte, gracias por repetir, que sea el segundo mes de muchos, muchos más. Muchas gracias y buenas noches. Después de bastante tiempo vuelvo a retomar el vicio de las Magic y como ando un poco perdido, vengo al mejor sitio para aprender. Muchas gracias. Ya sabéis que en el canal de YouTube tenéis cientos de vídeos de cada nueva colección que sale. Hay 60 o 70 mazos cada día uno. Penga, pim, pam, pim, pam. Todos los días un mazo distinto, jugando unas partidas, un listado del mazo, y luego ya, bueno, vosotros podéis elegir el que queráis, mejorarlo, cambiarlo, modificarlo o lo que sea, ¿no? Bueno, como decía, este mazo es Reanimator porque lleva cuatro copias de mano amiga que reanima criaturas de coste 3 o menos. Vale, es cierto que reanima criaturas pequeñas, pero solamente vale un mano blanco, ¿qué más quieres, no? Las pone en juego giradas, ¿vale? Pero ¿qué más quieres? Y luego también un par de copias de Reutilizar, que es un reanimador de coste 2 en este caso, que hace lo mismo, reanima criaturas de coste 3 o menos, pero las pone enderezadas y con un pequeño contador más uno, más uno adicional sobre ellas. Entonces, ¿qué criaturas vamos a reanimar en este mazo? Esta versión lleva únicamente Ojo Aberrante, ¿vale? Una de las criaturas estrella de la colección, de la última colección de Dusk Maun, por 3 de mana, es un 5-5 vuela, que al comienzo del mantenimiento del oponente manifiesta miedo, o sea, es decir, pone una criatura 2-2 en mesa, básicamente, y esa criatura 2-2 puede que se convierta, se puede dar la vuelta si es una criatura o... Pero bueno, eso nos va a ocurrir pocas veces. Y luego la otra criatura que llevamos es el Jin Arrogante, que gana partidas el solo, de hecho, a mí me gusta casi más el Jin Arrogante que el Ojo, ¿vale? Porque el Jin Arrogante dice, pues te pego de 15, y encima abarato el coste de mis instantáneos y conjuros. Es una carta que es brutal, realmente, el Jin Arrogante. En este mazo la idea es tirar al cementerio montones de cartas para que el Jin Arrogante pegue 20, o, bueno, para sencillamente poder reanimar Ojos Aberrantes, que van a llenar la mesa de 2-2s, y él por sí mismo es un 5-5 vuela. O sea, por cierto, los puedes jugar a pelo desde la mano, es un coste 3, tercer turno, toma, Ojo Aberrante. Si tienes 6 cartas en el cementerio que exiliar, puedes jugarlo perfectamente. Y el Jin Arrogante, igual, lo juegas de tercer turno, te lo van a matar, ¿vale? Pero puedes hacerlo si quieres. Así que todo lo demás del mazo son cartas que son instantáneos y conjuros para tratar de llenar dicho cementerio, ¿no? También tenemos cartas defensivas, ¿eh? Este mazo no está cojo porque hoy en día, tal y como está estándar, que está loquísimo, estándar ahora mismo está de los más locos estándares que he visto en mi vida, ¿eh? Y he visto muchos estándares porque tengo ya unos pocos años. Bueno, pues de los estándares más locos que tenemos, no puedes ir de cualquier manera. Entonces, llevamos removals, ¿vale? Llevamos defensas. Simplemente con un hacia las fauces inundadas, a la monorred de línea mística de la resonancia, en el momento adecuado lo juegas y te puede dar la partida prácticamente. Si ya te pego de 15 con mi bichito rojo, pues toma, súbetelo a la mano, ya no pegas nada. Es muy importante y Partición del Alma hace un poco más o menos lo mismo. Como, excepto que luego el rival va a poder rejugar esa carta, pero le va a costar un tiempo, ¿no? Madre mía, Exodez, muchas gracias, madre mía. Pedazo de donación de 5 euros ahí, se agradece un montonazo. Metre de encantamiento de coste 2 que te milea con adelanto, mejora mucho el mazo en Best of One. Tres copias está bien por un hada y algo más, ¿vale? Pues gracias, lo tenemos en cuenta para la siguiente... De hecho, lo he visto jugar bastante en encantamiento ese, muchas veces me lo están jugando. Esta versión que estoy jugando a día de hoy, la que tenéis aquí delante en la pantalla, tenéis por ahí el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. No recuerdo si es la que me pasaste tú, Exodez, o si es la que... O una que he cogido de algún torneo del Magic Online, que es muy habitual que coja mazos del Magic Online. Bueno, hoy va a ser difícil, ¿eh? Jugar Sensational Peaks. Muchísimas gracias por esa sub de nivel 1. Se agradece especialmente, además de nivel 1 ahí, tiki tiki. Y gracias por esa sub, primer mes, si no me equivoco. Así que bienvenido a la familia, se agradece un montón el apoyo y que sean muchos, muchos meses más. Javi, muy buenas noches también. Bueno, como digo, la Partición del Alma por 2 de mana exilia cualquier permanente que no sea tierra, ¿vale? Y sí, el rival lo podrá rejugar más adelante pagando 2 más. Pero cuesta mucho más pagar 2 más. Parece poca cosa, dices, ah, eso lo hay que pagar 2 más. Pues no, no, porque luego ya nunca se llega a jugar esa carta que se exilia con el Partición del Alma. Por cierto, Partición del Alma te la puedes hacer a un permanente tuyo. Y a ti no te cuesta 2 más lanzarlo. Pequeño detalle que tiene Partición del Alma que mucha gente no se ha fijado en ello o no se acuerda, ¿no? Bueno, entonces defensivamente hablando tenemos 2 removals como hacia las fauces inundadas. Por cierto, las fauces inundadas son solamente para permanentes del oponente criatura. Pero también cualquier permanente si regalas un pez girado. Así que esta carta es muy buena, ¿eh? Vale, contrahechizos. Llevamos 5 contrahechizos. 3 copias de interferencia fantasmal. Ese paga 2 más. Suele ser suficiente en muchos casos. Y el 3 pasos por delante que siempre es válido, ¿no? Además de tener la posibilidad de robar, descartar, de copiar criaturas o artefactos. La verdad es que es una carta súper versátil y súper potente. Y ahora ya sí, lo que queda son manipuladores de biblioteca, ¿vale? Es llenar el cementerio por llenarlo de conjuros e instantáneos. Juego de manos por un mano azul lo cambias por la carta que más te interese. Trazar la ruta. Robas 2, descartas 1. Te interesa descartar 1, ¿vale? Por cierto, una cosa importante. Te interesa que estas criaturas vayan al cementerio para poder reanimarlas por muy poquito maná. Entonces, trazar la ruta ayuda a ello. Pero si ya has atacado con una criatura, robas 2 cartas y tan fresco. Momento de la verdad es carta a tu mano y carta al cementerio. Además, otra bula al mazo. Pero por 2 de maná instantáneo, ya digo, hace doble función. Al cementerio y a tu mano. O sea, no pierdes carta y llenas un poquito el cementerio. Y, sobre todo, la abrecerradura flamista es la más interesante. Seguramente la mejor carta en este sentido del mazo. Porque, no porque el hada, el hada da igual, ¿no? Pero muele 4 cartas, que no son pocas. Y luego, de entre las 4, devuelve a tu mano un instantáneo o conjuro de entre ellas, ¿no? O un hada. También puede volver un hada. Entonces, básicamente, vas a tirar las criaturas al cementerio con abrecerradura flamista. Y vas a recuperar el reanimador con abrecerradura flamista. O al menos es la idea, ¿no? Que ocurra eso, ¿vale? Y luego, por aquí, pues las tierras típicas básicas de un mazo azul blanco de este estilo. El mazo es bastante bueno contra Monored. Es bastante bueno contra Agro y es bastante bueno contra Control. De hecho, yo, siempre que me enfrento a este mazo, paso bastante miedo. Porque, ¿sabes? Que en cuanto te meten el ojo ahí en mesa, si no lo matas rápidamente, muy rápidamente, te van a generar muchos problemas, ¿no? Con esos manifestar miedo, esas criaturas que pone en mesa. Y, como os digo, si la partida se larga lo suficiente, el Jhin Arrogant te está pegando de 10 fácilmente o más, incluso, ¿no? Así que un mazo súper interesante. Tenía muchísimas ganas de jugarlo. Tardo mucho en traerlo aquí al canal. Pero, bueno, ya lo tenemos aquí y vamos a probarlo en las siguientes partidas que vamos a ver a continuación. ¿Vale? La mano es decente. Nos la quedamos, lógicamente. Y, además, salimos nosotros. Y eso también está bien. Y, además, salimos con tierra girada. Vamos a aprovechar para quedarnos esta carta en el top, que es muy importante. Como digo, seguramente sea el mejor manipulador del mazo. Y el rival juega algo azul-verde. Es raro ver esta Painland. Pero ahora ya sabemos a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a uno de mis mazos favoritos de estándar que ya os he traído aquí al canal. La Simic Tempo. Un mazo buenísimo. Me encanta ese mazo. Voy a hacer trazar la ruta para descartarme ya el ojo, ¿vale? No voy a cometer el fallo de no hacerlo. Voy a descartar el ojo. Que, de hecho, el ojo desde la mano no puedes jugarlo, ¿vale? El Jhin sí, de es lo que puedes jugar perfectamente desde la mano. Así que, seguramente, este turno contra este mazo azul-verde no es tontería jugar el Jhin arrogante. Meterlo ya en mesa para tenerlo, para disfrutar de él. Lo voy a meter ya, el Jhin arrogante. Vamos a aprovechar que lo tenemos en mesa y va a hacer que todos nuestros instantáneos cuesten un man a menos. Y con Juros también, claro. Y eso nos va a ayudar a poder, sobre todo, incluso tirar contra hechizos, bouncers o manipuladores de biblioteca. Vale, esta partida creo que se nos pone muy a nuestro favor porque el rival ha salido un poquito lento. Pero nos lo puede subir a la mano, ¿eh? Porque él llevará... Uff. Se puede morir por mazo. La Simic Tempo, esta que está jugando el oponente, es un mazo que se puede morir perfectamente por sí mismo. Voy a hacer la Brecerodora Esbronista antes de hacer nada. A ver cuánto pega esto. No me lo puedo creer. Han ido dos ojos al cementerio y una tierra. Pero no tenemos reanimador. Voy a hacer también Momento de la Verdad antes de jugar Tierra ni nada. Vale, esto está bastante bien. Vamos a ponernos en mano el Removal... No, el juego de manos. El Removal no lo necesitamos. Al cementerio el Removal, que no lo necesitamos. Y la tierra la devolvemos al mazo. Y jugamos Tierra enderezada de turno. Simplemente para poder tirar el contrahechizo, ¿no? Si quisiéramos. Pegamos de tres de momento este turno. Y no voy a seguir jugando nada más. Tenemos contrahechizo, tenemos contrahechizo. Bueno, este costaría... A ver, este costaría nada más un Van Azul. Ah, podríamos haber tirado el juego de manos. Vamos a ver que ahora el rival supongo que ya podrá hacer algo, ¿no? Bueno, aunque tiene solo dos conjuros en el cementerio. Necesita por lo menos tres o cuatro hechizos, ¿no? Con dos en el cementerio es poco. Para que el rival todavía nos ponga en problemas. Vamos a ver... Tres pasos por delante. Roba dos, descarta uno. Eso tiene muy mala pinta para él. Voy a contrarrestárselo. Paga dos más. Nos cuesta solamente uno. En lugar de dos. No hacía falta que me dejase un mana enderezado. Pero bueno, así no podía jugar nada, ¿no? El rival... ¿Vale? Ya tiene tres hechizos de estos, ¿vale? Y la nutria... Que vamos a subirle a la mano directamente, ¿vale? Simplemente... No es que sea... No es que sea una jugada súper buena este... Hacia las fauces inundadas sobre la nutria, ¿vale? La nutria tampoco nos va a matar, ¿no? La nutria es un 1-1 que puede crecer un poquito, pero nada del otro mundo. Pero me la quería quitar ya del medio. Vamos con el juego de manos. Dos tierras, ¿eh? ¿Vale? Pues creo que voy a jugar el ojo. No, es que si jugamos el ojo la podemos liar un poco. 4 y 1-5. Vamos a atacar simplemente así. El siguiente turno somos letales, ¿vale? Entonces el plan sería contrarrestar lo que él juegue, atacar con el yin y ganar la partida, ¿no? El siguiente turno. Tiene ya 3 instantáneos y conjuros en su cementerio, pero sus criaturas cuestan 7 menos ese número. Así que sus criaturas aún cuestan 4, que es mucho. Vale, es posible que esto no salga bien, pero tenemos que hacerlo. Vamos a contrarrestarlo y a robar dos cartas o crear una copia. No, voy a contrarrestarlo y robar dos cartas porque podría salirnos mal la jugada, ¿vale? Si lo intento copiar y nos lo vuelve a subir a la mano en respuesta, al final sería lo mismo si no tuviese el counter. Vale, está bien. Robamos dos, descartamos una, que va a ser la tierra, yo creo. El ojo me lo guardo en mano porque podemos llegar incluso a jugarlo. Vale, le quedan dos manás, que son Painlands, por cierto, las dos tierras que le quedan, porque el juego se las ha girado mal. No mal, sino que el juego se las ha girado así, creo, ¿no? ¡Uh! ¿What? Elegir entre venenos. ¿Por qué juega eso? La gente está... La gente está loquísima. Me vuela en la cabeza. Bueno, este robo está bastante bien. Mano amiga al ojo. Yo creo que a los dos ojos, ¿no? Mano amiga al otro ojo. ¿Al otro ojo o al Jin? ¿Al Jin, vale? ¿Sabéis por qué? Bueno, no. Esto es un Paga 2 más... Venga, ya la voy a ver cerraduras también. Es un Paga 2 más por un Mana Azul. Eh, quizás dos ojos aberrantes que llenan más la mesa, ¿no? Quizás habría estado mejor. Vale, vamos a manifestar miedo con la tierra, ¿no? Que no la vamos a jugar. Y esto va al cementerio y llenamos el cementerio de... O sea, no le vamos a dar la vuelta ni la vamos a querer jugar ni nada por el estilo. Ah, venga, es más subir al talla de bichuelas, pues estás muerto. Dos tierras enderezadas. Vale, el mazo que juega el rival es un mazo muy bueno, pero no ha tenido su partida. O sea, no le ha salido nada de lo que necesita para funcionar. Le quedan dos Painlands enderezadas. Además, se ha robado todas las Painlands del mundo, el pobre. Bueno, aquí ya no vamos a perder el tiempo. Atacamos con todo y listo. Podría jugar hechizos y eso. Ah, pues todavía tiene algo más, ¿eh? Paga 2 más, por favor. No voy a pagar el extra, ¿vale? Eso no vamos a poner token 2-2 volador porque no hace falta para nada. Él roba 3 cartas, que no está mal, pero no va a ser suficiente. Aunque nos puede subir a la mano una criatura, solamente puede subir una. De todas las que tenemos, que son 4, ¿no? Ni siquiera bloquea. Vale, buena partida. Contra Simic Tempo, uno de los mazo favoritos. Por cierto, el rival, con triple subir al tallo de bichuelas, se muere por mazo seguro. O sea, es un mazo que roba mucho porque casi todos sus hechizos son de coste alto. Todos sus bichos son... O sea, casi todos sus hechizos son cangrejos de este estilo. El Terrotolariano, que también cuesta 6 o 7. Este Pueblo es demasiado pequeño, que es un coste 5. Lleva un montón de cartas que son de coste alto y le quedaban 37 cartas en el mazo. Lo digo porque yo me he muerto con ese mazo. Va a ser de robar, ¿no? Vamos a ver. Sale nuestro rival y tenemos trazar la ruta, el ojo y el reanimador. Y además defensa. Esta mano es prácticamente perfecta. Solo le pediría salir, ¿no? Para ser todavía mejor. Saldremos con tierra enderezada, tierra enderezada... Vale, nos hace descartarnos una carta. A ver, este mazo está bastante bien en Best of 1. Pero la verdad... La verdad... No contabais con esto. La verdad es que en Best of 3 es bastante malo. Porque te van a meter mil cartas contra Cementerio y lo vas a pasar fatal. ¿Vale? Siempre ponemos en mesa lo que no sea un instantáneo o un conjuro. ¿Vale? Y el instantáneo o conjuro al Cementerio porque nos genera sinergias con otras cosas. A ver, puede que nos lo mate. ¿Vale? Puede que nos lo mate. Pero nos quedaría el 2-2 boca abajo. Y en este caso no nos lo mata, ¿vale? Y aún así podríamos volver a animar el ojo perfectamente al siguiente turno. Vale, vamos a jugar tierra enderezada. One more time. Voy a robar en este caso. No me quiero descartar. Prefiero robar dos cartas frescas. Con el trazar la ruta y llenarnos la mano contra su mazo de descarte. ¿Vale? Volvemos a manifestar miedo. Lo de antes. Esta boca abajo, que en este caso sí es una criatura. Aunque es mejor... Bueno, está ahí un 2-2. ¿Qué es mejor? Un 2-2 o un 1-3 bola vigilancia. Casi empate, ¿no? Me costaría dos manas darle la vuelta. Así que seguramente no le demos la vuelta. Siguiente turno, Gina arrogante. Vale, crea ficha de comida. Y luego, por último, papel de malvado. La criatura que controla. El papel malvado es el de más uno, más uno. Y si va al Cementerio, pierde una vida al oponente. Vale. Cuatro. Ya hemos ganado. O sea, es decir, la mejor salida posible que puede hacer la Thorius Unreanimator es que el rival te tire una pesadilla sin esperanza en el primer turno y tú en el segundo reanimes la criatura que te ha descartado. La verdad es que es el combo perfecto, ¿no? Ni hecha aposta, ¿no? Como decía, este mazo va bastante bien en estándar, especialmente en Best of 1, al mejor de una partida. Aunque también hay que decir que en Best of 3, al mejor de tres partidas, lo he visto funcionar también bastante bien, con buenos resultados. Pero tiene que ser duro, ¿eh? Este mazo va al mejor de tres partidas porque te van a fulminar el Cementerio todo el rato, ¿no? Va a ser más complicado. Aquí el rival acaba de perder la partida porque le vamos a subir a la mano la víbora esta y está muerto, claro. Vale, tenemos que hacer lo que queramos, ¿no? Sacrificar permanente que no sea tierra, descartar carta o perder cuatro vidas. Es que voy tan sobrado que me da igual. Voy a descartarme la Painland. Este bicho es malo, ¿vale? La víbora es mala, siempre me pareció mala y no es buena, ¿no? Se la subimos a la mano y se rinde, ¿no? Supongo después de subirse a la mano. Yo creo que vamos a robar otra vez dos cartas frescas con el trazar la ruta. Es que encima nos estamos llenando la mano todo el rato, ¿no? Vale, mano amiga. O sea, que si el rival nos tira algo de descarte, nos descartamos el yin y lo reanimamos con la mano amiga, ¿no? ¿Tenemos algún otro ojo? No. Vale, ¿esto exilia? No, esto es descarta, ¿no? Lo ponente descarta. Vale, pues descartamos el yin a roante y lo reanimaremos con la mano amiga. En principio, ¿no? Vale, te quedan ocho puntos de vida. Pegamos siete. Puedes rendirte ya si quieres. Vale. Momento de la verdad. Ah, al cementerio. Mano amiga por aquí. Pegamos de siete. Se queda con un punto de vida. Y tenemos incluso la posibilidad de hacer partición del alma, que como os he comentado antes, partición del alma la puedes hacer sobre un permanente tuyo. Lo exilias y luego lo juegas por el mismo coste. Solamente le cuesta dos más al oponente, ¿no? Vale, buena mano. Nos falta poder descartar el ojo, pero tenemos removal, removal y reanimador. Así que nos sirve. Vamos a empezar, lógicamente, con el archivo meticuloso. Sale el oponente. Sale con montaña, pero no juega criatura. Eh, cuidado, casi me equivoco. No juega criatura, por tanto, es lo mejor que nos podía pasar, que una monorred no te juegue nada de primer turno. Esa isla no la queremos. Ya tenemos demasiadas tierras. Bueno, más. Demasiadas no. Tenemos suficientes. Y guerrera de la flamánima, que nos pega de dos. Vale. Pues parece que esta partida nos va a costar un poquito el tema de descartar las criaturas. Le vamos a matar esto. Voy a gastar la partición del alma, en este caso. En este momento. Y me podría haber... No, pero es que si te esperas a que haga objetivo, se dispara la habilidad. Y me ha dado miedo que Magic Arena no me diese la prioridad para poder hacerlo. No nos vamos a complicar. Vamos a meter... No puedo meter el Ojo Berrante. Counter, Faucesin... No sé si hacer ya el Jhin Arrogante este turno. Yo creo... Me da un poco de miedo. Lo voy a hacer ya, ¿vale? Voy a hacerlo ya este turno. Ya sé que le doy aquí pie al rival a que me pegue de 15. Incluso nos podría matar. Quizás, es que ahora que lo pienso, le da dañar dos veces a sí mismo, nos podría llegar a matar. Es cierto. Tendría que haberme quedado enderezado. Esto es demasiado peligroso como para dejarlo vivo. ¿Y si dejamos que se muera el Jhin Arrogante y que el rival tenga que gastar cartas? Voy a dejar que se muera el Jhin Arrogante. Tengo dos reanimadores y no tengo nada que reanimar. Uy, un choque. No me esperaba el choque. Bueno, es una carta que ha gastado. También era un poco lo que necesitábamos, ¿no? Que el rival se gastase cosas. Así que no está mal del todo. Voy a reanimarlo, pero con la mano amiga. Y nos dejamos suficiente para... Espérate, si lo reanimo con esto también me llega. Para hacer las dos cartas. Voy a reanimar con reutilizar en este caso. Reanimamos con el reutilizar. De modo que entra con un contador más uno, más uno. Y es un 3-5 que bloquea mucho mejor que antes. Y aún así nos queda Bonser y nos queda... Nos queda un Bonser y el contra eso. Yo decía, si tenía dos... Tengo dos defensivas, dos cartas defensivas. Para la partida muy bien, muy controlada ahora mismo. ¡Anda! No me esperaba que gastase dos de mana en eso. Nosotros solamente tenemos que bloquear, ¿vale? Y si hace algo, pues se lo subimos a la mano. Y nuestro Jhin Arrogante se empieza a poner muy nervioso porque empieza... Empieza a pegar lo suficiente. ¿Vale? Ha perdido su única criatura para matarnos el Jhin Arrogante. Podríamos contrarrestar esto. Lo voy a contrarrestar. Lo vamos a contrarrestar. Ese choque. Si tiene otro, pues me vale. Me vale porque se ha quedado sin mano. Vale. Tú ganas, amigo. Tú ganas. Mira, me he robado otro. De hecho... De hecho... Vamos a poner los dos Jhin Arrogantes en mesa ahora. O sea, es decir... Me da igual si juega la guerrera de las flamánima. Me da igual. Se la podemos incluso bloquear. Vamos a bloquear. Gasta. Ah, bueno, mira. Manifiesta miedo. ¿Vale? Me mata el Jhin Arrogante, pero le matamos su ratón. Manifiesta miedo. Por tanto, él se queda con un 2-2 y nosotros con un 4-4. Hey, Paraguay Nymph. Muchas gracias por esa sub. A través de Twitch Prime, primer mes. Bienvenida familia. Se agradece un montonazo el apoyo. Y espero que sea el primero de muchos, muchos meses más, como digo siempre. 3 y 3-6 cartas en el cementerio. Si le metemos el ojo, le metemos el dedo en el ojo, le voy a meter el ojo. Y exiliamos. Espérate, espérate, espérate. Esto entonces ya no pegaría nada. No le vamos a meter el ojo. El dedo en el ojo. Vamos a seguir tirando cosas, pegamos mucho y luego su criatura se la subimos a la mano y ya está. Mano amiga, 3 pasos por delante o abrecerraduras bromista. Voy a hacer la abrecerraduras bromista al cementerio, el counter, que no lo vamos a necesitar. Y esto al mazo, da igual. Voy a hacer la abrecerradura bromista y seguimos llenando el cementerio. Es que ganamos en 2 ataques y él no nos mata. Con 0 cartas en mano y un 2-2 no nos mata. Entonces pegamos de 8 y ojo que no llegamos a matarlo el siguiente turno. En principio no parece que vayamos a llegar. Va a ser igualmente.